Si tú al navajo le quieres ganar Si estás cansado de dejarte explotar Llegale a rock 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 Yo ya los he visto actuar Y te aseguro que les puedes ganar Llegale a rock 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 ¡Sóltame a rock! Oye bien lo que voy a decir El navajo cuando viene aquí Piensa que va a encontrar unos lejos de Pero les vamos a demostrar que también Que también sabemos cosas Rock and roll ¡Sí! ¡Sóltame a rock! ¡Sí! Cuando vayas tú quieres ganar, si estás cansado de dejarte explotar Llégale al rock, llégale al rock, llégale al rock, llégale al rock Ah, llégale al rock, al rock Oye bien lo que voy a decir, el caballo cuando viene aquí Piensa que va a encontrar unos lejos, pero le vamos a demostrar que también Que también la de nos tocan rock and roll Anoche me acosté con toda mujer en su sombra El universo nada sabe de eso Sus besos eran alas que enseñé a volar Hubo un paro planteado, la joven volaba Sobre mi cuerpo Era péstrica y suave Le di con mi martillo en las articulaciones Vivimos ese rato de lujuria y placer Esa salud polémica Con que se mata el hambre El hambre de otro cuerpo Anoche Te amé Te amé Te amé Maz Te amé Te amé Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video